Muy buenas tardes, bienvenidos al canal, feliz sábado, espero que estéis pasando un gran fin de semana, vaya, ha nevado, ha granizado, ha llovido, que está el tiempo como una regadera, pero oye, estamos en invierno, es lo normal, que nieve, lo que no era normal era lo que estaba haciendo. En fin, el otro día hablando en la clase de alumnos, estábamos viendo que, hablando sobre el tema de si el dinero te da la felicidad o no te da la felicidad, les conté, bueno, nosotros hemos tenido la desgracia de la semana pasada, un familiar se ha suicidado precisamente por falta de dinero. Y el dinero no ha dado la felicidad, pero no se hubiera suicidado si hubiera tenido dinero. Ha sido la causa. Entonces, hay amigo, siempre te dice eso quién, el que tiene dinero. El trabajo es salud, ¿quién te dice eso? El empresario. En fin, el dinero no da la felicidad, pero tampoco es un obstáculo. Eso es evidente, eso es evidente. Y los problemas con dinero son menos problemas. No me enrollo, comenzamos porque hay unos datos que vais a flipar. Y oye, también, por cierto, os digo, tenéis la oferta en el plan formativo, hay un 20% de descuento. Los que tengáis que renovar el skip de trading, aprovechar porque tiene un 20%. Todo en la web tiene un 20% ahora mismo, bueno, son las cuatro cosas que hay, tampoco es para tirar cohetes. Así que, os lo digo, ya van quedando menos plazas. Y, por cierto, importante, ayer empezó No Charge una campaña, una campaña para la nueva formación. Y en breve se empezará una campaña sobre la formación más avanzada. Ahora, os digo esto porque luego vendrán las y madre mía, hay que yo quisiera acceder a, no puedo, no tengo, no, vale. Y os digo, ahora mismo os lo voy a poner en pantalla, vale, porque creo que vale la pena. Yo cuando algo vale la pena os lo pongo. Os voy a dejar aquí debajo el link. ¿Por qué? Porque con ese link, veis que la formación que hay vale 356,90, pero con ese link y el código que os dejo al lado, se queda en 250. Y esto es, os digo, es un puto regalo. No solamente es la formación, sino 12 meses de acceso a todos los datos. Detectar techos, suelos, movimientos bruscos, quién vende, cuándo vende, cuándo los peces gordos venden y podemos hacer lo mismo que los peces gordos. Ahí lo tenéis. Luego ya, allá cada uno con lo que hace. Y nosotros en la escuela, por cierto, que dentro del plan formativo entra, vale, los que decidís hacerlo, entra esta formación, está contemplada dentro del plan formativo con el pollo sin cabeza. Bueno, pues ya quedan ocho plazas, vale, ya se han cubierto dos, dos placitas, dos nuevos alumnos. No quiero abrir más plazas mensuales porque, a lo mejor bimensuales o trimestrales, depende de cómo lo vea, porque creo que hay que, además tengo muchas cosas todavía que hacer. Así que, bueno, ahí os lo dejo y cada uno que haga lo que crea conveniente. En fin, no me enrollo, comenzamos. ¿Realmente está muy lejos un nuevo retroceso o está cerca? A ver, los datos nos dicen que está muy lejos, vale, que más allá de que podamos tener pequeños retrocesos, un retroceso potente de los que queremos, de esos que nos gustan, de la sangre en el mercado. De momento, al menos de momento, no hay ni un solo síntoma. Y, bueno, más allá de la codicia, efectivamente, sí, eso tenerlo claro, vale, pero fijaros, América Latina, ¿no? Una población de prácticamente 700 millones de personas y 40 tienen criptomonedas. Eso es un 6%, quizás algo menos de un 6%, vale, y viéndolo así, fijaros que no hay ni siquiera medio Bitcoin para cada uno de ellos. Ahora, llevar esto a todo el mundo. ¿Veis la escasez? Yo creo que los que estáis ahí detrás, seguro que la veis, la tenéis más que clara. Bien, por otra parte, importante, BlackRock, que anuncia el lanzamiento de su ETF de Bitcoin en Brasil, cuidado con el mercado brasileño, que es un mercado bestial, es enorme. Mucha gente dice, ah, Brasil, y piensa Brasil como las favelas, ya, los cojones. Cuidado, eh, ojo, porque esto también igual, es hiper mega alcista. Y más cuidado todavía, ¿vale? Chicos, chicas, atentos a esto porque se han filtrado códigos de autenticación de los factores SMS para que luego nos vengan datos relacionados con un servicio utilizado de Google, Meta y TikTok para enviar SMS que contienen códigos de autenticación a los usuarios. Te están pirateando iCloud, están, o sea, esto, mucha autenticación, segundo factor, vamos a tener que meter un punch más de seguridad y, bueno, quizás vamos a tener que empezar a meter llaves en nuestras máquinas y seguridad más avanzada, ¿vale? A pesar de eso, siempre están los amantes de lo ajeno dando por saco. En fin, ¿cómo está el mercado? ¿Qué pasa con el mercado? Que este nos gusta mirar. Bueno, estábamos haciendo un dibujito sobre esta cosita aquí de TikTok y vamos a ponerlo bien, ¿vale? Porque si no ponemos bien las cosas, las cosas no cuadran como deben de cuadrar. Entonces tenemos toque, toque, ahí está, ¿vale? Un toque, dos toques, tres toques, intenta romper, no puede, vamos abajo. Y por la parte inferior, ¿vale? Si nos ponemos puristas, vamos a ponernos puristas desde esta zona, yo creo, más o menos aquí. Ahí, ahí y ahí, ¿vale? Este es el triángulo a mi modo de ver en gráfico horario bien dibujado, ¿vale? Toque, 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 toque y está estrechando. ¿Qué pasa? Que es sábado y, bueno, pues tampoco podemos pedirle peras al olmo en cuanto a cuatro horas. Lo vemos, bueno, está bastante bonito. Vemos aquí precisamente ese intento de ruptura de una hora, como a lo que generó fue una mecha descendente. Y, bueno, a partir de ahí, desciendo a los infiernos, vuelvo a tocar justo la línea de tendencia y empiezo a subir. Esto es lo que me dice que así está bien disparado también, ¿vale? Está bien tirado. Aparte que, bueno, buscamos cuanto más toques mejor, ¿vale? Y dentro de cuatro horas tenemos, aunque en una hora tenemos toques un poquito más abajo, pero creo que esto es más adecuado para verlo en todas las gráficas horarias. Bien, dicho esto, bueno, pues de momento ahí estamos, a la espera de ver qué pasa. Y vuelvo a repetir, estos patrones, ¿qué son? Patrones alcistas. Esto es un patrón de continuación. Ascendemos, banderita, ascendemos. ¿Cuánto? Ahora, puede ser que después de la ruptura paremos, luego nos vayamos al carajo. Puede ser. Puede ser que incluso algunas veces estos patrones también fallan. Muy pocas, muy, muy pocas, pero fallan. Bueno, también, ¿vale? Vemos que el RSI de cuatro horas se ha relajado bastante. El de una hora tonteando por la zona de 50%, ¿vale? Esto es alcista, brutal, ¿vale? Está simplemente esperando. Y en diario sí que estamos muy, estamos tremendamente arriba, ¿vale? Pero esto impide que podamos llegar a tocar, por lo menos a tocar el TP2 en la zona de 65.000 y pico. Pues no, no lo impide para nada, ¿vale? No lo impide para nada. Y ya sabemos cómo se largaste Bitcoin y el mercado. Ya hemos visto cómo están las noticias, cómo están las cosas. Está tremendamente fuerte. Más fuerte que el vinagre, como decía aquel. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos el total market, ¿vale? Aunque el fin de semana está un poquito aburrido en cuanto a Bitcoin, en cuanto al coins no. Y vamos a ver qué pasa, ¿vale? El total market sigue subiendo. Es roya. Bitcoin, volvemos la vela de diario, ¿vale? Vamos a verla porque se nos ha ido un poquito la pinza. Esta es una vela roja, ¿sí? Pero tenemos el total market subiendo. ¡Ostras! Está entrando dinero en el mercado, ¿vale? Da dominancia. ¿Qué pasa con la dominancia de Bitcoin? Está cayendo. Zona de soporte, incluso se está comiendo. Esta primera zona de soporte cae. ¿Vale? Y si vamos a la dominancia de... Vamos por aquí abajo. Para, para... Aquí. Venga. DUSDT baja un 0.15. DUSDC sube. Más o menos están un poquito planas. Pero cayendo esta, ¿qué pasa? Que está pasando dinero de Bitcoin. ¿Dónde? A las altcoins. Tiritiritiritiritiritiri. Vale. Pues vamos a las altcoins. ¿Qué pasa? Bueno, link. 6.60 al alza. Vamos a ver las perdedoras. Bueno. Cosas pequeñas por aquí. Webix este, el Wallbox. Que bueno, esto es una acción. Vamos a irnos a las altcoins. Ya hacía yo digo Wallbox. Uy, qué pena, ¿eh? Qué pena. Estos son cargadores. No, de coches eléctricos. Y claro, como arden, pues... Pares USD. Aquí estamos. Venga. Vamos a las ganadoras. Bitcoin Cash. Aquí están 45%. Eso es poco. Vamos a las perdedoras. ¿Qué es? Ahí va. ¿Por qué son menos? Bueno, D-Pink, que sigue para abajo. D-B-Nord-South, que la veíamos el otro día también como una novedad. Se está pegando y un castañazo. No sé por qué. Ha recuperado bastante en la vela. Pero bueno, 9%. Fijaros lo que ha estado bajando. ¿Cuánto está bajando al final? 33. No sé por qué es esto. Si alguien me lo sabe y me lo pone. Pues oye. Sobre todo los que lo seguís. One Earth, 7.48. Bueno, pues ahí está intentando hacer las subidas. I-O, Warp, Pa, los cortos de Bitcoin. Que bueno, no consiguen. Pero tampoco caen como otras veces, ¿eh? Cuidado. Y en EJ, un 4.28. Este retroceso está intentando apoyarse por encima de toda esta zona de resistencia. Pero fijaros, además, que está la línea de cierre justo apoyándose ahora mismo en esos cierres que eran los máximos cierres anteriores, ¿vale? Entonces, bueno, bien, bien. Es el que está haciendo lo que tiene que hacer. Consolidar la subida con Pound bajando un 3.60. Después de tocar la resistencia que tiene ahí en la zona de 100. Plaf. Bueno, pues está aguantando. Debe de consolidar esta subida que se ha pegado. Y luego, boom, a romper los 100. Y además, muy interesante a partir de 100. ¿Qué más tenemos por aquí? Es interesante. Roots y a ver. Bueno, es que ya se las... Son muy poquitos perdidos, ¿vale? Vamos a los gordos. Vamos a Bitcoin Cash. ¿Qué pasa con Bitcoin Cash, señores? A los 400 y pico. Ay, Bitcoin Cash a mí no me gusta. Pues a mí me encanta. Mira, mira. Pa, 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 pa. ¿Qué ha pasado? ¿Hay alguna noticia sobre Bitcoin Cash que provoque esto? No lo sé, ¿vale? Yo os lo pregunto porque... No, como no. Yo he estado de sábado, pues bueno. Después de la mala semana que hemos tenido familiar. Disfrutando un poquito con mis nietas. Que ha sido maravilloso. La verdad que yo las disfruto muchísimo. Pero no sé. No sé qué ha pasado con Bitcoin Cash. Porque se dispara tanto en un solo día. Esto no es normal, ¿vale? No es normal. Para que la gente diga... Sí, porque Bitcoin Cash... Sí, sí, lo que tú quieras. Pero algo ha hecho que Bitcoin Cash se dispara de esa manera. Si alguien lo sabe, por favor. Que me lo diga. Pero bueno, maravilloso, ¿eh? Genial. Está en cartera. Ya lo sabéis. Todas las que están marcadas en verde están en cartera. Y ya sabéis que es de las pocas altcoins que puedo tener más allá de esa cartera pública guardadas. Shiba 32, que también está en la cartera. Está imparable. Máximos, máximos, máximos. Se ha comido toda esta zona que tenía de resistencia. Así que venga, pum. A por el siguiente pivote. Esta es una zona de resistencia. ¿Veis cómo tenemos aquí? Venga, vamos a dibujarlo porque... Hemos dibujado las principales, algunas entremedias. Pero, ¿veis? Este apoyo que hay aquí. Este apoyo que hay aquí. Entonces, es una zona. Es toda una zona. Que viene desde... Vamos a dibujar mejor el rectángulo, yo creo. Para que se entienda bien. Es desde este apoyo que hay aquí hasta este que otro que hay aquí. ¿Vale? Esto es toda una zona de resistencia. Vamos a marcarla como tal. Aquí, resistencia. ¿Vale? Entonces, bueno. A ver qué tal se comporta. Yo creo que ahí va a parar. ¿Vale? Cualquier retroceso. Cualquier retroceso que pueda tener Shiba en cualquier momento. Que alguno va a tener. Para mí creo que es una oportunidad de entrada. ¿Vale? Titan Arena también está volado aquí un 32%. XCH también un 29%. HOT otro 28%. SIS 22.2%. Rompiendo la zona que tenía que romper. Maravilloso. Y en este máximo histórico. Anterior. Bueno, histórico anterior. Histórico anterior. Anterior. Punto de pelota. Vamos a marcar esta zona. ¿Veis estos apoyos? ¿Vale? Con esta resistencia. Es justo la zona debajo. En esta zona tiene que consolidar. ¿Vale? ¿Dónde? Más o menos. ¿Vale? Esta que tenemos aquí. Y esa línea que acabamos de marcar. Esta es la zona de resistencia que tiene actualmente. Esa es la que tenemos que ver. ¿Sí? Entonces hay que consolidar por debajo. Para luego romperla. Digamos que prácticamente quitando un poquito. En la zona de 0.32 no tenemos parada hasta 0.40. Y desde donde estamos. Cuidado. Sin parada 0.40. Una vez que lo pase. Siguiente trade. Vamos hablando de un 67%. Así que. Muy bien. SEC un 20%. BOSO un 18%. CR. EOS un 15%. EOS. Está vivo EOS. Madre mía. Después. Es de las que más tardías. ¿Vale? Está saliendo aquí del pozo. Intentando ir más arriba. Siguiente zona. Para EOS. Aquí la tenemos. ¿Vale? Más o menos. Esta zona de apoyo. Con esta resistencia. Toda esta zona de resistencia. La es 1.27 aproximadamente. Es el siguiente objetivo que tenga. Una vez que consolide esta subida que tiene aquí. Tendrá que parar por el camino. Incluso retroceder. Siguiente objetivo ahí. Y luego ya a los 1.85. Lo tiene un poquito. Está un poquito más atrás. Eso no quiere decir. Que no vaya a lograr el objetivo. Lo primero que ha conseguido ya. Es romper esta línea de tendencia. Que tenía que romper. Así que bueno. PAR. RMR. Luna. 13% increíble. Kipto.com. Un 13.36. Bien. Justo hasta la zona de resistencia. Toque importantísimo. Ahora le tocará. Pues eso. Hacer otra zona de retroceso. Para luego romperlo con fuerza. TLM. VRA. Block. 12.69. Bien. Tiene que salir de esta. Tiene que romper esos 0.03. Por así decirlo. ¿Vale? Y Lina. Filecoin. 11%. Pimba. Toma. La gasidosa. Por el TP1. A ver si termina de conseguir ahí. Y consolidar bien esa zona. Galagames. Otro 10%. Toma ya. Justo. Zona de resistencia. ¿Vale? Toque. Importantísimo. Igual. Ahora deberá consolidar. En esa zona. Deberá consolidar toda esta zona. Para luego romperla. Con ganas ir a por el siguiente movimiento que pueda tener. Cadena. Otro 10%. Gas 10%. RIG 10%. Es tremendo. Ethereum Classic. 9.69. Phantom. Otro 10%. También por aquí. Enhorabuena. Porque sé que hay gente que tenía ganas ya de salir un poquito con Phantom. Litecoin. 8.20. Bien. A la zona de resistencia. A los 90. Ya estamos ahí por encima de los 90. Ahora debe consolidarlos. ¿Vale? Porque si no consolidamos. Mal rollo. ¿Por qué? Porque si no consolidamos. ¿Qué pasa? Pues lo que ha pasado en los movimientos anteriores. Que hemos ido. ¡Pum! A tomar por saco. ¡Pum! A tomar por saco. ¡Pum! A tomar por saco. ¿Vale? Entonces. Más vale hacer el ¡Pum! Consolidar. Y luego ya atacar esa zona. Que ya hemos tocado varias veces. Después de toda esta zona en la que hemos acumulado. Muy bien. A ir arriba. Polis. Otro. 8.28. Otro que nos tiene como locos. Muy, muy bien. Objetivo. Ir a la zona de 0.65. Que son estos máximos que tenemos aquí arriba. Y bueno. Pues una vez. Yo creo. Lo ideal sería que consolide. Que esta subida sea lenta. Consolide bien. Incluso se va a apoyar en la línea de tendencia. Para romperlos luego con fuerza. Porque tener en cuenta que una vez que los rompa. Hasta el 1.34. No hay nada. Y de los 0.64. Esto. 0.65. Hasta ese 1.34. Aproximadamente. Podemos hacer un 100%. No está mal. ¿Vale? Entonces bueno. No tenerlo en cuenta. TRB. 7.44. Uní también. Ahí. Venga. A por su reino. Mi reino. Que me quitaron. Quiero estar ahí. Bueno. Pues va a romper una zona importante. Tiene que consolidarla. Igual todo este movimiento que lo consolide. Fijaos que aquí hizo una pequeña consolidación. Bueno. Pues que siga consolidando fuerte. Relaje el RSI para ir arriba. Cualquier caída del mercado. Nos va a llevar a soportes anteriores. Interesantes en los cuales se podrán hacer compras. Pero de momento. Como he dicho. No se ve flaqueza. Ciertamente. Cuando hay mucho movimiento de Bitcoin. Hacia las altcoins. Porque hay mucha confianza en el mercado. Hoy hay sábado. Sabadete día de altcoins. Y está muy bien. Luego. Suelen venir. Ay. Madre mías. Ya veremos. ¿Vale? Ya veremos. Porque es cuando se hace ese cambio de riqueza. Ese es el juego. Pero bueno. Entraremos en él. Pero de una forma inteligente. ¿Vale? Pepe también que sigue sin parar. Dash. Ajix. Hay. O sea. Bueno. Está tremendo. Caba. Un 729. Bueno. ¿Qué? Va subiendo Caba. ¿No? Poco a poco. 09581. Madre mía. No está mal. ¿Vale? A ver. Lo ideal es que ya se vaya hacia la zona del 1.26. Y a partir de ahí. Porque ese va a ser el siguiente trade. No está mal. Desde donde estamos ahora mismo. Estamos hablando de un 31%. Y luego ya. Un poquito más arriba a la zona de los. A duplicar. ¿No? Al 2.13. 2.14. Los monitos también. Hasta los monitos ganan dinero. Matic. Engine. ¿Qué más tenemos por aquí? Tezos. Waves. O sea. Están todas. A tope. Link. Un 6 y pico. Dot. Otro 6 y pico. Están tremendas. Estela. Otro 6%. Zilica. La abuela. 6.26. O sea. Está el mercado muy, 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 muy bien. Quizás algunas están un poquito con más retraso. Hay gente que dice. ¿Qué hago? Las vendo. Las guardo. Yo diría. Has estado mucho tiempo guardándolas. Guárdalas. Guárdalas. ¿Vale? ¿Que viene un retroceso? Sí, es posible. Y hay gente. Joder. Ya, pero. ¿Y si no viene? ¿Y si tarda más? Depende de tus objetivos. Al final me preguntáis. No, ¿y qué hago? ¿Y yo qué hago? Pues haz. Lo que yo sí te puedo recomendar que hagas es que te formes. Que hagas tu propio análisis y tomes tus propias decisiones. Que no tomes las decisiones de los demás. Porque los demás nos podemos equivocar. De hecho, nos equivocamos. Y si te equivocas por ti mismo. Vale. Pero si te equivocas porque otro se ha equivocado. Eso sí que es un cagancho. ¿Vale? Mirad. Tita. 4.40. No, para. Igual. Está haciendo un movimiento muy bueno. Pero ahora hay que consolidar muy bien. Y un apoyo a 1.65 por ahí. Sería una muy buena compra. Melon también. IOTX. ANKR. 3,5. Ya son pocos beneficios. Pero fíjate cómo están subiendo a zonas de resistencia importantísimas. Y bueno. Pues ahí tendrán que ir consolidando. B también un 3%. Fantástico. Cardano también. Ya cuando hasta Cardano ya está en su vida libre. ¿Vale? A tope. Este yo creo que es el movimiento que debe de hacer. Debe de consolidar justo en toda esta zona. ¿Por qué creo que debe de consolidar en esta zona un poquito y luego ya se haría disparado? Pues muy sencillo. Porque fue este apoyo súper importante. Y esta resistencia se retomó aquí. En base a este apoyo de la subida anterior. ¿Vale? O sea. Entonces. El margen que me da es ese. Por lógica. Es donde la liquidez tiene que volver a acumularse para conseguir un siguiente impulso. O. Que no pueda el mercado y tengamos un retroceso. También puede darse a 0.58. Por ejemplo. Más o menos. 0.58 yo creo que sería ese retroceso. ¿Vale? En caso de que se diera. Pero esto no quiere decir que se vaya a dar. Ya lo estamos viendo. El mercado está muy fuerte. Muy potente. No tiene ganas de ir para atrás. Así que. No pensemos que puede ir para atrás. Siempre tenerlo en cuenta. ¿Vale? Porque. Todo lo que sube baja. Y todo lo que puede ir hacia arriba puede ir hacia abajo. Lo que va hacia uno lo va hacia el otro. Esto es la historia de siempre. Pero el mercado nos está diciendo. Lo que yo decía hace unos días. Vamos a seguir cumpliendo vuestros objetivos. Vamos a hacer un bitcoin caro. Un bitcoin muy exclusivo. De tal forma. Que los pobres lo soltéis. Y eso es lo que está pasando. Y hay gente soltándolo. Y se está yendo a las altcoins. A lo que acabamos de ver el mercado. Es decir. Cuidado. La gente está soltando. Por eso el título. Sueltas tus bitcoins. Para comprar altcoins. Y eso es lo que está pasando. Lo acabamos de ver. Si baja bitcoin. Y baja su dominancia. Baja un poquito. Están planas las. Las. Estable coins. El dinero no va a stable coins. Suben tanto las. Las. Altcoins. El dinero de bitcoin. Está pasando a las altcoins. Entonces no me digáis que no se está haciendo eso. Se está haciendo. Así que. Ahí es donde está el juego. Estáis soltando bitcoin. Por. Esto. Está bien. Pero al final lo único que haces es una conversión a fiat. Cuando quieras cambiar. Probablemente. Bitcoin. Ya valga más. Probablemente. A lo mejor no. A lo mejor tienes suerte. No dejes las cosas en mano de la suerte. ¿Vale? Dejadas en mano. De una. Estrategia. Y de un análisis previo. Bien. Dicho esto. Vamos a terminar con bitcoin. Bitcoin en una hora. Aburrido. Aburridísimo. ¿Vale? El fin de semana. Toda esta zona. Tan plana. Planita. Planera. Bueno. Pues de relax. Vamos a ver cómo reacciona mañana. Mañana la apertura está interesante. Y lo que digo siempre chicos. Chicas. Invertir con mucha gotela. Guardar liquidez. Y que la paciencia. Os acompañe. Chao. 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 Gracias.